Bueno, este videito va para la familia en Perú Un video muy especial que les hacemos desde aquí, desde un parquecito Que está cerca al Río Sena Y es por el Día de la Madre, queremos enviarle muchos saludos Por este día tan especial a mi mamita, Mamá María A Nelicita, a Madi, a Jenicita mi flaquita A Magalita mi chunguita A Mabel y también a la tía Marisela No me olvido tampoco de Angicita Y también saludos a todos los sobrinos, a todos los sobrinos Angie, Alexia, Jani André, Carlicita, Kellycita La bebita pequeñita También a Valery Y su nuevo hermanita que va a llegar A Alice A Santiago A Amandine y Benjamán Y por ahí está también la mamá Dianita, Dianita Danos un saludo para Perú Saludos para toda la familia Nos amamos mucho, mucho, mucho Y envío un gran abrazo a mamá María A Nelicita, a Maricita, Jenicita y Magalita Y a Mabel y a tía Marisela Las amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo Y aquí está la bebita Sarita Ajá Kittycita Un saludito Saludito Sarita Ok, y yo le doy también un saludito Las amamos muchísimo y los esperamos acá en nuestra nueva casita Que esperamos tenerla muy pronto Besos Y ahora vamos a ver a este nuevo papá que se llama Edicito Un saludo mi Sarita Sarita bien, lindo, miren Ya ves que sale igualita a su mamá Sí, igualita a su mamá Tiene todo de Dianita Todo de Dianita Pero la frente de su papá Y los pies y las manitas de su papá también Y el corazón peruano, 100% peruano Eso es lo que él cree Y vamos a tener con ese paisaje magnífico, magnífico De nuestra bonita Francia Donde los esperamos Besos Besos Y vengan pronto por acá Chao